Buenas amigos, aquí estamos en otro nuevo vídeo y por favor os pido que no le deis al vídeo hacia adelante para que no os perdáis ningún detalle y os pueda aclarar al 100% vuestras dudas. También deciros que estoy súper contento porque, como sabéis, a medida de lo posible intento subir cosas que no estén compartidas en YouTube y este es el caso. He estado mirando y no hay nada acerca de este tema, por lo tanto muy feliz de ser yo la primera persona que os hable de este tema que es una de las grandes dudas que le surgen a casi todo el mundo. Sobre todo a aquellos que estáis empezando a criar o también a criadores que llevan mucho tiempo pero no han tenido la oportunidad de que le aclaren el tema o de resolver sus dudas así que me alegro mucho de ser yo la persona que lo haga y ojalá os pueda ayudar en este tema. Así que amigos, vamos a resolver una de las grandes dudas de este mundillo y vamos al grano. ¿Podemos criar canarios utilizando isabelitas de Japón? Y la respuesta es no. Pero no porque a continuación os voy a explicar con todos los detalles y viendo imágenes de vídeo para que os quede súper claro por qué no podemos utilizar las isabelitas de Japón en la cría del canario y para que nadie os pueda discutir acerca de esto. He estado leyendo en algunos foros y muchas personas se confunden puesto que achacan el motivo de no poder criarlos por la alimentación, es decir, el tipo de comida o tipo de grano que éstas comen. Y la verdad que es un grave error porque realmente no podemos criar canarios con isabelitas de Japón cuando digo canarios también digo jirgueros y otros tipos de pájaros no podemos criarlos puesto que la manera de dar de comer es diferente. Y a continuación estáis viendo un vídeo de una canaria que está alimentando a un pichón y si os fijáis le deposita la comida lo que es en la boca. Ahí estáis viendo, le deposita la comida en lo que es en la boca, digo el pico, en lo que es el pico y no se lo adentra hacia la garganta. Ahí, creo que lo habéis visto bien. Y ahora, más adelante vamos a ver un vídeo de un diamante mandarín que tiene la misma manera de dar de comer que una isabelita puesto que no he conseguido un vídeo bueno de una isabelita de Japón alimentando a sus crías. Pero puesto que el mandarín alimenta a las crías igualmente que la isabelita de Japón de hecho, podemos criar diamantes mandarines con isabelitas o podemos criar isabelitas con diamantes mandarines por lo tanto, en la muestra vais a ver a una hembra de diamante mandarín alimentando a sus pichones. Y si os fijáis, y notoriamente, veréis que le introduce la comida hacia la garganta a diferencia del canario que anteriormente se lo depositaba solamente en el pico. Y fijaros bien, como le introduce la comida dentro de la garganta que, como os decía antes, es la misma manera que la isabelita de Japón da de comer a sus crías. Entonces, amigos, esta es la respuesta verdadera a todo este tema. ¿Por qué no podemos criar canarios o jirgueros, por ejemplo, con isabelitas de Japón o con mandarines? Porque tienen una manera de alimentar a los pichones totalmente diferente. Y lo que ocurre es que a una isabelita de Japón le ponemos una cría de canario y cuando le va a dar de comer, esta ahoga a la cría. Ahoga a la cría porque le deposita la comida dentro de la garganta. Esta no está preparada para alimentarse desde la propia garganta, por lo tanto, lo ahoga y muere. Bien, obviamente, si a una isabelita de Japón o a un diamante mandarín, por ejemplo, le colocamos huevos de canario o de jirguero o de cualquier pájaro de más o menos el mismo tamaño, obviamente nos lo va a incubar, puesto que ahí no afecta en nada. Nos va a incubar los huevos perfectamente. Pero lo que ocurre es que en cuanto nazcan, pues las isabelitas de Japón o diamante mandarín, creyendo que son crías suyas, pues les van a intentar dar de comer y va a surgir lo que os venía contando, de que las va a ahogar. Y amigos, espero que os haya quedado claro este caso o este tema y que no cometáis errores y echéis huevos de canarios a isabelitas de Japón. Como he podido leer, que algunas personas iban a hacerle el experimento. Y me da pena, la verdad, porque desde primera hora sé que no les va a salir bien. Así que como os decía, espero que os haya aclarado este tema, que los utilicéis en vuestra cría, con vuestros pájaros y demás. Que aparte os deseo que os den también mucha alegría porque es una afición preciosa. Que como siempre os digo, que le deis a like, que comentéis que os ha parecido el vídeo o otros tipos de vídeos que queráis ver y queráis que suba. Y que os suscribáis los que no estáis suscritos para que podáis ver todos los próximos vídeos que comparta. Venga amigos, hasta otra. Venga amigos, hasta otra.